Pero no a él. Usted no puede matarlo a él. ¡A él no! ¡Que te quites, te digo! A él no, don Soledad. Por el amor de Dios. Ya, Soledad, no te interpongas. Este miserable puede hacer que daña. A él no puede tocarlo. Cometería el peor de los crímenes. ¡Él es el hijo! ¡No, no hable, Soledad! ¡No digas nada! Quítate, Soledad. No intervengas, Soledad. ¡Ahora! ¿Dónde diabos están? ¡Pedamá! ¿Dónde está esa maldita carta? ¿Dónde diabos puede estar, cara? ¡Óyeme tú, espérame! ¡No huyas, espérame! ¡Alejandro! ¿Qué haces aquí? Por favor, hijo, tranquilízate. Ya no provoques más tragedias. Que no te basta con todas las que hemos tenido. Yo no las provoco, Soledad. Solamente respondo a ellas. Tú sabes que no sé quedarme callado. Tienes que hacer un esfuerzo, hijo. Ya no debe haber más lágrimas. Piensa en tu pobre madre muerta, mi pequeña Blanca Flor. Mi madre, nunca dejo de pensar en ella. Es por eso que regresé a Campeche, y lo sabes bien. Pero no así, no en esa forma. Con ese odio tan terrible que crece en tu alma cada día, envenenándote. Tienes que aprender a vivir de otra manera. O ese odio acabará también contigo. ¿Ah, sí? Pues ese es mi destino que se cumple. Yo no haré nada para evitarlo. ¿Qué quiere? ¿Cómo se atreve a buscarme en mi casa? Es usted un cobarde capaz de cualquier rajeza. A mí ningún infeliz me viene a insultar en mi casa. ¡Lárguese de aquí! Su actitud de mamarracho me hace reír. Es muy valiente y muy honorable, ¿verdad? Pero ofende a las mujeres indefensas. ¡Cállese y lárguese! Pero si piensa que Emilia está sola, se equivoca. Emilia, ¿qué tiene ella que ver en todo esto? Nada, nada. Diga la verdad. No tenga miedo. Ande y cuéntele que fue a buscarla para insultarla. ¿Fuiste capaz de ir a buscar a Emilia después de todo lo que ha pasado, Rodrigo? No le hagas caso a este cretino. Es verdad, Rodrigo. ¡Contéstame! Te dije que no hicieras caso. Te vas a poner de su parte. Quiero saber si fuiste a buscar a esa mujer. ¡Dímelo! ¿Y qué? Ya logró lo que se proponía. Ahora, lárguese de una vez porque soy capaz. ¿De qué? ¿De qué es capaz el ilustre don Rodrigo Montes de Oca? ¿Qué nueva bajeza quiere hacer que no haya hecho ya? Váyase porque no respondo. No le tengo miedo. Sea hombre por una vez en su vida y atrévase a pelear de frente. Señora Lama, será mejor que se vaya. Soledad. No intervengas donde no te llaman. Vete de aquí. Tenga calma, don Rodrigo. Por el amor de Dios. Aquí en esta casa ya ha habido demasiadas lágrimas. No provoquen otra tragedia. No suerte, no suerte. ¡Con ella no se mete, infeliz! Ahora sí me mataste. Todo es de António, todo. Está mi honor y mi nombre. Voy a acabar con todo, ya nada me importa. Papá, ¿qué haces, papá? Papá, ¿qué haces? ¿Qué haces, por Dios? Papá. ¿Pero qué has hecho, papá? ¿Qué sucede? ¿Por qué hiciste esto? Vete y déjame en paz. Este es asunto mío, a nadie más le importa. ¡Ahora! ¿Ahora qué te pasó? ¡Ahora! 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 Te lo digo una vez más. No me iré de aquí hasta que me aclares lo que sucede. Papá. Papá, por favor. Papá, por favor, confía en mí. Siempre hemos sido buenos amigos. Siempre hemos sido buenos amigos. Háblame. Háblame. No te das cuenta de que tu angustia y tu sufrimiento también son míos. Papá, no soporto verte así. Por favor, don Rodrigo, guarde esa pistola que puede pasar algo horrible. Vete, Soledad, de una vez por todas. Este no es asunto tuyo. No, no lo permitiré. No permitiré que haya más dolor en esta familia. Quítate de medio, Soledad. O te mato a ti también. Máteme. Pero no a él. Usted no puede matarlo a él. A él no. Que te quites, te digo. A él no, don Rodrigo. Por el amor de Dios. Ya, Soledad. No te interpongas. Este miserable puede hacer que... No. A él no puede tocarlo. Cometería el peor de los crímenes. Él es el hijo... No, no hable, Soledad. No digas nada. Quítate, Soledad. No te vengas, Soledad. ¡Ay! ¡No! ¡Ay, no! Ha cometido ser el peor de los pecados. No ha matado. ¿Cómo puedo ser tan infácil? ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no!